Yo sí creo en que uno al final del camino va recibiendo lo que se merece. Después de que pasaran unas cuantas semanas desde la triste partida de la productora Magda Rodríguez, se dijo en una revista de circulación nacional que el shock hipovolémico y el sangrado de tubo digestivo que ella padeció fue producto de un trabajo de brujería que le hicieron a Magda. De acuerdo con la revista TV Notas, la productora del programa Hoy, al igual que de otros proyectos como Guerreros 2020 y Laura Sin Censura, partió de este mundo porque alguien le hizo un fuerte trabajo de magia negra. Fue ahora que a través de una pequeña entrevista con medios de comunicación, se le preguntó a Andrea Legarreta qué pensaba sobre esto, y ella nos dejó muy en claro su pensar. En esta misma publicación, el brujo Jorge Clarividente reveló que en algún momento él hizo una predicción sobre el gran éxito que tendría Magda Rodríguez con el programa Guerreros 2020. La productora a través de redes sociales agradeció esta premonición, y a pesar de que en ese momento tuvieron algo de contacto, ellos nunca jamás se volvieron a hablar. Este evidente contó que a finales del mes de octubre, él tuvo que canalizar a Magda Rodríguez porque así se lo pedía a su interior, por tal motivo hizo lo propio, y se dio cuenta de que sí, efectivamente ella tenía problemas de salud, pero estos eran causados por alguien que le estaba haciendo brujería. Cuando se encontraba afuera de los foros de Televisa, se le preguntó a Andrea Legarreta cómo habían tomado esa noticia. En primera ella contestó que ni siquiera sabía de qué estaban hablándole, y cuando más o menos se le explicó lo que anteriormente te acabo de decir, ella aseguró que ya no podía estar leyendo este tipo de notas. Ah, no, fíjate, la verdad tuve que decirle, a ver, o sea, yo trato de no leer ya esas cosas, no lo sabía. Andrea Legarreta dijo que este tipo de cosas se le hacían de muy, muy mal gusto, porque ahorita ya no hay nadie que pueda defender a Magda Rodríguez. A pesar de que en la revista el propio Jorge Clarividente añadió que tanto Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, hija y hermana de Magda respectivamente, sí creían en la magia negra, pero hasta este momento, durante todos estos días, ninguna de las Andreas ha mencionado algo al respecto, ni siquiera para defender el nombre de Magda, o desmentir lo dicho por el clarividente. La que se puede decir es la conductora principal del programa hoy, al lado de Galilea Montijo, dijo que ella sí creía que al final del camino, uno va recibiendo lo que se merece, pero sí aseguró que a las personas que escriben este tipo de noticias, que notablemente ella reprueba, no les desea el mal, pero sí agregó, que estos escritores puede que en la noche no puedan dormir tranquilos, por este contenido lleno de chismes, escándalos, noticias falsas, que han sacado a la luz durante muchísimo tiempo. Me parece que debe ser muy triste no poder dormir tranquilos, ¿no? Nada más. De igual manera, aprovechando las cámaras y micrófonos, los reporteros le preguntaron a Andrea Legarreta cómo se sentía el equipo, ahora que Andrea Escalona y Andrea Rodríguez pudieron regresar al programa, y aseguró que fue un día súper, súper emotivo, aunque todavía falta la presencia del conductor Paul. Algunas personas le preguntaron a Andrea Legarreta cómo es que ella veía a Andrea Escalona, recordemos que no tiene mucho que ella acaba de perder a su mamá Magda Rodríguez, mientras que Andrea Rodríguez perdió a su hermana. La esposa de Eric Rubin dijo que se veían muy felices, muy fuertes, a pesar de lo que sucedió hace unos cuantos días. De hecho, la conductora dijo que entre todos, como equipo, se han estado apoyando muchísimo, y cada uno se pone en los zapatos de otro, porque la verdad, por más unidos que sean, y asegúren ser, todos tienen una historia diferente cargando sobre sus hombros. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas de lo que declaró Andrea Legarreta? ¿Crees que efectivamente a alguien le pudo hacer brujería a Magda? ¿O por qué crees que Jorge Clarividente haya asegurado eso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Que tengas un preciosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.